En el torrente de Socavón de la Cruz Y en el torrente de Socavón de la Cruz Fiesta de los hermanos Rodríguez Le corresponde la salida al innovador del verso Hablamos de Carlos Rodríguez Y dice así Gracias, atención ¡Qué bien, qué bien! ¡Oye, Godoy! ¡Salud! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Mi hijita, dale un consuelo a mi vida Y a su papá se lo dije, y a su mamá no me atrevo No se preocupe, mi hijita, que yo siempre me la llevo Vamos a complacer a unos amigos Oh varón que estás casado Oh varón que estás casado Recordarte es mi deber Maltratar a una mujer No es debido a un pecado Dios a la mujer ha criado Con el más fino detalle Como los lirios del valle Para adornar el hogar Y no para descargar Los problemas de la calle Oh varón que estás casado Guitarra Bárbaro Caleto Rodríguez Esa guitarra regalado Castro muchacho Carajo Licenciado Mata Máximo Compañera Saludos gente buena Carajo Ahí Bien guitarra Ah ha Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Oh 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 Yo sí soy de la montaña Tú sabes mi vida Que yo sí te quiero Que yo sí te adoro Que yo sí te quiero Hacerte pagar Dame un besito Que tú eres mi amortito Y mi felicidad Mi esposa es mi adoración Beto Mi esposa es mi adoración Es la dueña de mi alma Es la que atiende con calma Toda mi preocupación La llevo en el corazón Con amor Con alegría Sea de noche Sea de día Siempre la tengo a mi lado De ella estoy enamorado Esposa de la alma mía Y la mujer bonita Yo me voy mañana Por la mañanita La mujer bonita No me ha dicho nada Ay mi vida Ay mi vida La mujer es una estrella La mujer es una estrella Que ilumina el firmamento El hombre en ningún momento Debe pelearse con ella La mujer es la doncella La mujer es el civismo La mujer con optimismo Si levanta la bandera En la república entera Del internacionalismo ¡Aplome! ¡Ey, cara! ¡Uy! ¡Viva Cortés! ¿Qué será de Rubén Moreno? El hombre del restaurante Y ahora va a la ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Coge la suave guitarra, que me voy pa' la montaña Donde tengo mi ranchito y la hembra que me acompaña Morenita, de ojos claros, asomate a la ventana Morenita, de ojos claros, asomate a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana morroncita A la ventana, a la ventana, allá asomate morenita De pensamientos profundos, frías y calculadoras Más bellas que las auroras, son las mujeres del mundo Me dejan meditabundo, no las logro comprender Y se extraño proceder, aunque cualquiera se asombre Detrás de cada gran hombre, está una buena mujer ¡Qué bien, San García! ¡Qué apagizarra! ¡Qué apagizarra! ¡Qué apagizarra! ¡Qué apagizarra! Oígala, santeña hermosa Oígala, mujer bonita Dale un consuelo a mi vida Porque si me quiere a mí, se entrega a otro Porque si me quiere a mí, me traiciona Dicen que la mujer es vengativa Que hace cosas sin saber que la destruye Dirá a su mamá, pobrecita, mijita Dirá a su papá, mala suerte que tiene Ellos no saben que la pobrecita Sigue el camino que no le conviene Y yo no pierdo nada La que pierde es ella Le echarán la culpa A su mala estrella Ayúdeme, guitarra Estamos mayados ya ¡Qué apagizarra! Oye, Minta Gómez Si algún día dejas de amarla Si algún día dejas de amarla O encuentras otra mejor Vete de allí Por favor No vayas a maltratarla Ni mucho menos a golpearla Si a reclamarte se mete No actúes a lo al garete Piénsalo bien, reflexiona Déjala, habrá otra persona Que la quiera y la respete ¡Cuál es mi nombre! ¡Guistarra! ¡Es bien, hombre! ¡De carajo! ¡Guistarra, guitarra! Ahí nos vamos poco a poco ¡Ajá! ¡Combos delgados! 24 de agosto ¡Si no volteamos la guitarra, carajo! ¡Vamos por allá! ¡Combos delgados! Chivalín Sánchez Como no, por ahí está lejos Me recuerda la fecha Usted sabe que uno es un mago Y el juego se lo pide Esta vaina Y morena Yo me voy, me voy mañana Guitarrita, quita sueño Ese lunar que tiene Cielito lindo cerca de su boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene Cielito lindo cerca de su boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra Cielito lindo dos corazones Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra Cielito lindo dos corazones Y guitarra Muchacho nuevo, carajo Y como decía el viejo Licenciado Mata Si una mujer es la perla Si una mujer es la perla Que con su amor resplandece Pero si ella me aborrece Porque debo de quererla Si trato de convencerla Para que vuelva conmigo Es eso darle motivo A que me dé más desprecio Si me aprecia Yo la aprecio Y si me olvida Lo pido Ajá 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 Ay, mi vida Ay, mi vida La mujer tan linda es La mujer tan linda es Que si alguna quiere amarme Yo me atrevo a divorciarme Para casarme otra vez Una muy bella fue pues La que un día me vio nacer Por eso con gran placer Le dedico esta poesía Igual que Santa María Bendita sea la mujer La guitarra Dime que gana un varón Dime que gana un varón Con golpear a una mujer Y en su cara puedes ver Una marca, un moretón Dime tú qué solución Le dio golpearle su rostro Y bien sabemos vosotros En el momento oportuno La que no es buena para uno Esa es buena para otro La guitarra Y en la guitarra Y en la guitarra Muy bien Muy bien ¡Au, aú, aú! ¡Au, aú, aú! ¡Ya, Bagidara! ¡Au, aú, aú! ¡Au, aú, aú, aú! ¡Au, aú, aú, aú! ¡Oígala! ¡Oígala! ¡Oígala, santeña hermosa! ¡Oígala, mujer bonita! ¡Dale un consuelo a mi vida! ¡Au, aú, aú! ¡Tú tienes la culpa de todos mis males! ¡Y eso me pasó por enamorarme! ¡Tú tienes la culpa de todos mis males! ¡Y eso me pasó por enamorarme! ¡Por enamorarme! Eso me pasó, y eso me pasó por enamorarme ¡Epa, guitarra! Ese asunto de quemar Ese asunto de quemar Debes de olvidarlo, sí Si te lo hicieran a ti Sé que no te va a gustar ¿Quién respetó de sembrar? Eso cosecha, obviamente Debes de tener en mente No eres Dios, no eres juez Tu pareja también es Un ser humano que siente Hay un refrán recordado Hay un refrán recordado Cuyo contendido admito Que es mejor vivir solito Que es tan mal acompañado Si a una hembra de mi agrado Le noto un amor fingido Ese juego no le sigo Porque hipócrita no soy Si me da amor yo le doy Y si me olvida lo pido ¡Ey, guitarra! ¡Ey, guitarra! ¡Ey, guay, guay! ¡Ey, guay, guay! ¡Ey, licenciado Mata! Soy más encandilado que un venado Ay, mi vida Las mujeres son divinas Las mujeres son divinas Yo amo tanto a la mujer Que yo quisiera tener Una novia en cada esquina Su belleza femenina A mí me hace enloquecer Pero hay que reconocer Les digo de corazón Que al hacer Dios la creación Lo más bello es la mujer Y ama, guitarra, vea ¡Ao! 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 Coge la suave guitarra Que me voy pa' la montaña Donde tengo mi ranchito Y la hembra que me acompaña A la mujer se le atiende A la mujer se le ama Porque ella como dama A la mujer se defiende Lo que mi verso pretende Amigo es darte a saber Nunca ofendas a la mujer Hombre cobarde y barato Y nunca escupas el plato Donde tienes que comer Amigos y amigas La gran feria Un encuentro de amigos Fiesta a los hermanos Rodríguez Zocabón de la Cruz Duda guitarra Luis Castro Había regalado Porque después del último torrente La fuerza musical Dice así ¡Gracias! 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 Oye fuerte el aplauso que se escuche Fuerte el aplauso Se merecen los muchachos Se merecen los muchachos Oye tremendo Dúe de guitarra Había regalado Luis Castro Estábamos en el torrente De Zocabón de la Cruz Cantaba Calito Rodríguez Innovador